Me gustas completita, tengo que confesarlo, No más al saludarte, me da el mal del amor, Me brotan los deseos, me tiembla todo el cuerpo, Y lo que estoy pensando, no se puede decir, Me gustas para todo, con todos los excesos, No más de imaginarme, se me enchira la piel, Que imágenes tan bellas, me cruzan por la mente, Y me estorba la gente, verdad de Dios que sí, Lastima que seas ajena, y no pueda darte, Lo mejor que tengo, Lastima que llego tarde, y no tengo llave, Para abrir tu cuerpo, Lastima que seas ajena, El fruto prohibido, que jamás comí, Lastima que no te tenga, Porque al mismo cielo, Yo te haría subir, Por alguien como tú, Por Dios que dejó todo, Parece sincero, Parece sincero, No más al sonreír, Que imágenes tan bellas, Me cruzan por la mente, Y estorban los presentes, Verdad de Dios que sí, Lastima que seas ajena, Y no pueda darte, Y no pueda darte, Lo mejor que tengo, Lastima que llego tarde, Y no tengo llave, Para abrir tu cuerpo, Lastima que seas ajena, Del fruto prohibido, Del fruto prohibido, Que jamás comí, Lastima que no te tenga, Porque al mismo cielo, Yo te haría subir, Lastima que seas ajena, Y no pueda darte, Lo mejor que tengo, Lastima que no te tenga, Y no puedo darte, Y no puedo darte, Y no tengo llave, Para abrir tu cuerpo, Lastima que seas ajena, El fruto prohibido, El fruto prohibido, Que jamás comí, Lastima que no te tenga, Porque al mismo cielo, Yo te haría subir, Mi ciudad es chinampa, Perúlago en sondido, Es el tuple que busca En donde ha cernido El guilete que engañas La vista tirada En un lienzo de fiesta y color Mi ciudad de la cuna De un niño dormido En un bosque de espejos Que adorna un casillo Monumentos de gloria Que me lanzo a andar